¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición de The Dailys en el cual, como saben, revisamos las noticias de interés. Les tratamos de dar una especie de análisis y tratamos de hacerlo de una manera breve para que ustedes tengan la información pertinente, sin programas de dos horas que a todo mundo le da hueva y que usualmente los usan las personas para conciliar el sueño a la mitad de la noche. Pero bueno, el día de hoy tenemos una nota que nos fue compartida precisamente por nuestro amigo Álvaro Vásquez, el cual es Patreon de este honorable programa y tiene que ver precisamente con las finanzas de Netflix. Entonces, ¿de qué habla? Es una nota del New York Times en el cual nos menciona de que finalmente Netflix no va a estar pidiendo prestado tanto dinero y con eso ya está próximo a pagar todas sus deudas, literalmente. Para los que no ubiquen qué onda con esto, básicamente el modelo de Netflix era muy similar o es muy similar al modelo de Amazon en las cuestiones de expansión. ¿Qué significa esto? En Estados Unidos tienes que pagar, bueno, también en México tienes que pagar impuestos por las ganancias. Si tú reinviertes ese dinero y a final de cuentas son costos, pero no estás reportando que tienes ganancias en tu empresa, pues no vas a generar impuestos o mejor dicho, no tendrás que pagar impuestos. Es algo que estuvo utilizando durante muchísimo tiempo Amazon hasta que de a tiro creció tanto que pues ya de a tiro era imposible que dijeran que no estaban generando ingresos y ellos lo que hacían es que pues compraban, adquirían más cosas y precisamente estaban siempre en procesos de expansión, adquiriendo nuevos lugares para tener bodegas, etcétera, etcétera. Netflix es una cuestión muy similar y ellos principalmente se enfocaron en expander su creación de contenido original y pues aquí lo notamos en México, en Latinoamérica, en la India. Bueno, aunque allá en la India es Prime Video quien está más fuerte, pero pues sabemos que se hacen producciones originales en todos lados. Entonces con eso, pues a final de cuentas tú estabas generando gastos, 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 costos, costos, costos y con eso ya no tendrías que estar reportando ganancias porque tú lo estás reinvirtiendo para crecer el negocio. Y pues pasó la pandemia y pasó lo que tenía que pasar. Muchísimas más personas se suscribieron al servicio de Netflix precisamente para el streaming y sí se siguen generando muchísimos contenidos. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero también la cuestión es de que esto ya le generó suficientes ganancias como para decir, ¿saben qué? Igual sí seguimos tomando prestado, pero no tanto. Esto es muy positivo porque usualmente, y aquí tenemos el costo. En la última década Netflix pidió prestados 16 mil millones de dólares para construir su librería del catálogo de las series. Recordamos que ellos originalmente tenían series, por ejemplo, de canales como Star y después las fueron y de IMC y tienen acuerdos con algunas empresas todavía, pero a final de cuentas ellos se dieron cuenta muy temprano y de manera muy pertinente que si dependían del contenido de alguien más, pues cada quien si se les ocurre llevárselo a sus propios servicios de streaming, cosa que ya vimos, pues se iban a quedar sin contenido original y ellos lo hicieron de una manera muy adecuada con muchísima precaución y para eso básicamente estuvieron gastando. Ojo porque también aquí se menciona en esta nota de Edmund Lee que a final de cuentas esto era una estrategia muy arriesgada. ¿Por qué? Porque puede seguir pidiendo, pidiendo, pidiendo prestado y a final de cuentas no generar ganancias. ¿Y qué es lo que iba a pasar ahí? Iba a tornar Netflix y íbamos a tener un enorme vacío. Pero bueno, estoy buscando algo de los datos, pero a final de cuentas dicen que, ¿sabes qué? Tendrán 10 mil millones de los 15 mil millones en deuda, pero a final de cuentas ahí estamos hablando de una reducción de casi una tercera parte y ahora ellos reportan que están generando suficientes ganancias para pagar todos estos préstamos mientras mantienen su presupuesto de producciones. Entonces, pues eso es algo bastante interesante. A final de cuentas es muy positivo. Nuevamente les salió la jugada y qué bueno que lo lograron hacer porque queramos o no ha sido una de las compañías que en cierta medida han ayudado a crear una diversidad de contenido. Ojo, porque también yo soy de los que los critican porque le dan la chamba a las mismas personas y por eso es que vemos a Derbez en todos los servicios de streaming. Hasta en Disney Plus va a estar. O sea, no mames, en serio, gente de producción busquen otras alternativas, pero bueno, sabemos que también la gente le gusta ver la misma cosa una y otra y otra vez. Pero bueno, esa es otra discusión. Entonces, otro de los reportes que tenemos es que la compañía menciona que agregó 8.5 millones de clientes, de suscriptores en el cuarto periodo del 2020 para generar un total de 203.6 millones de suscriptores de paga. No están incluyendo las suscripciones gratuitas porque recordemos que también ya no tienen las versiones de prueba en muchos países, en la mayoría en realidad. Y han estado experimentando, creo que en la India, con un modelo que incluye factores de, ¿cómo se llama? De publicidad, pero es únicamente para tus celulares o con membresías más baratas precisamente solo para los celulares para que puedas disfrutar el contenido, ¿no? Entonces, es impresionante. Netflix sigue siendo el rey en esa categoría, aunque Disney Plus se está acercando de manera muy peligrosa. Pero bueno, ¿qué otras cosas podemos analizar de esto? Recuerden que las notas se las dejo precisamente en el post de Patreon, únicamente para los Patreons. En YouTube y en los demás, pues hay QuickWeed y váyanse a buscárselas por otro lado o entrele al Patreon, desde luego. Y tenemos que, por ejemplo, Netflix hace unos días anunció su nueva barra de programación, ¿no? Y básicamente, por ejemplo, no es sorpresa, HBO siempre lo hace. Cada temporada anuncia las series y películas que van a tener en su catálogo. Pero Netflix literalmente llegó y a decir, pues yo la tengo más grande y tengo todos estos talentos y vamos a tener una o más películas nuevas cada semana, ¿no? Tenemos, y ahí mencionan los nombres, ¿no? Jane Campion, The Power of Dog, Paulo Sorrentino, The Hand of God, Adam McKay, Don't Look Up. Zack Snyder con Army of the Dead, etc. Tenemos un montón de catálogo. Y si ustedes veían su promocional, pues literalmente aparte con tres de las estrellas de mayor aceptación en el público en general, The Rock, Gal Gadot y el nuevo Ryan Reynolds. El buen Ryan Reynolds. Entonces, pues básicamente es para presumir de que miren todo lo que tenemos. Pero también aquí está precisamente lo que yo les mencionaba. Vemos los nombres y obviamente buscan nombres conocidos, pero es gente que, híjole, ya. O sea, Leonardo DiCaprio, Sandra Bullock, Dwayne Johnson, Idris Elba, Meryl Streep, Zendaya, Jennifer Lawrence, Ryan Reynolds. Díganme, ¿cuál de estos nombres en realidad es de un nuevo talento al cual estás buscando nuevas propuestas? Naomi Watts, Jake Gyllenhaal, John David Washington, Octavia Spencer, Zack Snyder. No era Fitzgerald y lo estoy pronunciando mal. Joe Wright, Anthony Fuqua, Sean Levi, Robert Puccini, Sharpie Springer Berman, Halle Berry haciendo dirección y Lin-Manuel Miranda. Y me podrían decir que Lin-Manuel Miranda no ha dirigido nada. Pero el cuate hizo un mega exitazo en Broadway y hizo los millones vendiéndole la producción a Disney. Y entonces, pues no son precisamente talentos desconocidos. Pero bueno, básicamente con eso Netflix llega a decirles, pues miren todo lo que tenemos en el catálogo. Traten de superarnos y pues honestamente no creo que los demás servicios lo logren hacer. Aunque recordemos que también tenemos estrategias como la de HBO Max en la cual se enfocan con películas. Y ese ya es su diferenciador que no tenían. Porque también hay una cuestión. La calidad de las series que produce HBO es muy superior a cualquier otro servicio de streaming. Por mucho. Sí, la tecnología de Disney Plus y lo que ustedes quieran. Y el Mandalorian que bien estuvieron mamando por ahí. Que es la obra suprema, etcétera, etcétera. Pero HBO les lleva una ventaja impresionante. Y honestamente la calidad de sus contenidos es muy superior. Y aunque ese era un diferenciador a la gente no le interesaba tanto. Recordemos que en Estados Unidos y en el resto del mundo. Es uno de los servicios que en realidad no van tan avanzados en el número de sus suscripciones. Y es algo que precisamente Netflix trata de emparejarse. Y una de las cuestiones es que Netflix curiosamente parte de su mentalidad hace bastante tiempo. Era de que nosotros queremos convertirnos en HBO antes que HBO se convierta en nosotros. O sea, HBO teniendo un servicio de streaming. Y Netflix teniendo servicio y contenido de calidad. Curiosamente Netflix ya se posicionó. Yo sigo creyendo que es mucho mejor la producción de HBO. Pero en eso no me hagan caso. Soy muy parcial. Sin embargo, hay una cuestión muy curiosa. Las siglas de HBO es Homebox Office. Y sería muy interesante. Voy a ver si encuentro el artículo también para compartírselos. Porque muchos dicen que el resto de las personas están copiando la fórmula de Netflix. Y hay un artículo muy interesante que fue publicado en Medium donde decía. No, Netflix les está copiando a Hollywood. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que necesitan los grandes hits precisamente para que las personas se mantengan suscritas. Y esa es la fórmula de Hollywood. Tienes que tener contenido. Tienes que tener una película que atraiga a las audiencias. Los grandes estudios se gastan dinerales en distintas películas. Esperando que una sea el gran hit que va a pagar todas las demás. Cosa que ahorita por pandemia no es posible. Pero es curioso porque Netflix está copiando a los demás. Y eso se alinea precisamente con el manejo de que nosotros queremos ser el Homebox Office. Antes que el Homebox Office o HBO se convierta en un Netflix. Entonces, esa es una pelea muy interesante que tenemos. Y finalmente, solo para rematar. Tenemos este artículo de Deloitte que sabemos que a ellos les encanta hacer análisis. Bueno, trabajan de eso. Y hablan precisamente acerca de cuáles son los servicios de streaming. ¿Por qué durante este 2020 muchas personas estuvieron suscribiendo? Y mencioné una cosa en particular, que el consumidor es el que ganó. Porque tienes una oferta de contenido impresionante que jamás vas a poder ver en toda tu maldita vida. Crecieron prácticamente, surgieron nuevos servicios de streaming. O sea, levantabas una piedra y había un servicio de streaming prácticamente. También aquí en México hay distintas ofertas. Y aquí analizan una cosa que es más interesante. ¿Qué es lo que ocurre? Que parte de los factores comunes es que muchas de las personas, y aquí tienen el análisis con grafiquitas y todo. Es curioso porque las personas de repente cancelaban sus servicios y ya no pagan tanto por un servicio, pero se suscriben a más servicios de menor costo. Por ejemplo, estrategias como la de Disney Plus y Pico, que en Estados Unidos son interesantes en ese sentido porque son más baratas. HBO Max es la más cara en 15 dólares y de ahí en más se van distribuyendo todas para abajo. Entonces, yo a nivel personal cancelé mi suscripción de HBO por otros factores, porque me quitaron series como VIP y yo era de, quiero ver tu serie, ese es tu contenido original, ¿por qué me lo estás quitando para ver? Pero bueno, ese es otro detalle y es otra pelea. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer precisamente en estas empresas para mantener a las audiencias y al público? Pues básicamente tener contenido regular para que no te suscribas. Y tenemos aquí un análisis de por qué te suscribías a un servicio. Principalmente es para tener una mayor cantidad de shows y verlo. Otros es para tener un show en particular, que es el caso de Disney Plus. Otros para ver series de antaño, que es lo que pasó con Pico, con todo el catálogo que tiene, con The Office y Friends y todas esas series viejitas. ¿Y por qué se está yendo la gente? Y aquí básicamente es con el dato con el que vamos a terminar, por un factor, que es el costo. ¿Qué significa esto? Que a final de cuentas, si tu servicio está caro y aunque me ofrezca muchas cosas, pues no me voy a quedar. Si me ofreces más o menos algo decente y no está tan caro, es básicamente con lo que me voy a quedar. Pero bueno, con eso terminamos. Gracias Álvaro precisamente por pasarnos la nota para que tuviéramos algo para discutir en este episodio de Dailies. Y gracias a ustedes que nos están acompañando. Por cierto, déjenle en los comentarios si ustedes tienen servicios de streaming, a cuáles están suscritos y por qué. Sería interesante tener una muestra de nosotros. Y también no me quiero despedir sin antes agradecerles a quienes nos están apoyando con sus suscripciones en Twitch. Recuerden que para hacerlo a ustedes no les cuesta nada. Si tienen una cuenta de Prime Video, se suscriben a nuestro canal en Twitch. Asocian obviamente su cuenta de Twitch con la de Prime Video. No les cuesta nada. Y si se suscriben cada mes, pues me echan la mano económicamente. Entonces les agradecemos a personas como Jaime Rosales, Miguel Huesca, Crónicas del Espanto, Juan Espíritu, Barbas Poéticas, Tatsuo, que es de los nuevos, Marcador 00, Cris Lata, Fernando Alonso, El Salón Rojo y L.F. Macías. Y pues en serio, muchísimas gracias por todo su apoyo. Y bueno, desde luego también en www.patreon.com. Ahí es donde tenemos todo este contenido. Y bueno, ya me voy porque tengo que hacer revisión de guión de algo ahorita. Gracias por acompañarme y nos vamos. ¡Gracias!